Y las manitos arriba Para que nunca termine Y las manitos arriba Arriba, arriba Felicidades y contentos En un minuto, en un minuto, en un minuto, pensarás en mí Ven adelante, para que no te vayas o no te vayas Yo sé que me quieres y que estás sufriendo el vuelo Y me quedo en esta edad Todo el mundo se recorre en la acción de hoy Y solo es tu mensaje Y si vengas, no siento a partir Será tu destino Por venirme tanto de ser Y solo es tu mensaje Y si vengas, no siento a partir Será tu destino Por venirme tanto de ser Y solo es tu mensaje Todo eso es tu mensaje Las manitos, y es tu mensajes Un asunto Y弱 Porque te vengas Incluso Pebe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!